Si usted está en edad, y aunque no esté en edad, te apasiona algo y tiene esa piedrita en el tenis, sácalo. No tienes todo el tiempo, pues dedícale una o dos horas y ve desarrollando, ve desarrollando, ve dándole forma que a la larga ustedes van a ver que por algún lado, por algún lado se le va a dar. La resolución la tengo pegada, 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 pero feo. ¿Cómo te voy a ir saltando? Qué seguro, cabrón. Me gusta mucho. Dime, ¿la pulpa dónde andamos? ¿Dónde andamos hoy? Estamos en el barrio de nuevo, la pulpa dando una vuelta con la pulpa. Nada, papi, tú sabes que esto es lo más orgánico posible. Cambiamos la unidad porque me dijeron que la BMW tiene las luces prendidas del check engine, pues lo cambiamos seguida, papi. Sabes que nosotros acatamos de una. Rápido, rápido, pendiente a los comentarios que dice la gente siempre. Sí, porque esas son muchas quejas, ¿viste, papi? Y si tú supieras, te voy a comentar algo rápido, que muchas de las cosas que me hablan en el DM de Instagram es esa. Papi, y yo amo a mis seguidores. Yo estoy consciente que yo estoy aquí por ellos y que ellos te ponen y te quitan. Pero hay veces, papi, que te comentan una sola cosa y si a las dos horas no contestaste, te dicen, ¡Ah, como los demás, enchuleteados! Y yo quiero que ustedes entiendan que parte de este contenido es por ustedes. Por eso hoy yo puse que me hicieron ciertas preguntas para yo contestarles. Pero a lo que quería ir era eso mismo, que dicen eso. Y yo y el gorlo que está detrás de la cámara, Churnay, que es mi mano derecha. Todo el mundo va a seguir la Churnay en todas las redes sociales. Que es mi mano derecha y él sabe. Él sabe que nosotros sí nos preocupamos. Sí nosotros leemos comentarios, que a veces es un poquito, ¿verdad? No es tan conveniente. Pero nosotros leemos comentarios. Nosotros estamos al pendiente de todo. Y ya tú sabes, tuvo un buen resultado el primer, dando una vuelta con la pulpa el primer capítulo. Estamos por allí en el barrio, en Minilla. Estamos de nuevo en el barrio porque nosotros somos poblarinos, somos así. Estamos dándonos par de palos. El gorlo se me va en estos días para Colombia. Y yo le dije, coño, vamos a grabar el gorlo. Tenemos que hacer una vuelta acá arriba. Y yo le dije, vamos a grabar algo. Y aquí estamos, dándole, papi. Vi en los comentarios una de las preguntas que es que, ¿Cómo surgió esta dinámica del tag team con Mikey Backstage? Que dicen que es uno de los podcast, si no, el podcast más genuino, orgánico y real dentro de las entrevistas, sin morbo, sin circo. Cierto. El tag team es... Yo tenía esa idea hace mucho tiempo. Pues yo soy coleccionista de Yeltsin, de baloncesto. Y yo tenía hace mucho tiempo esa idea en mi mente. Como que hacer un... Realmente no eran dos entrevistadores, dos creadores de contenido porque yo estaba solo. Pero yo siempre decía, coño, estaría bueno sentarse en una mesa, todo el mundo vestido de un jugador y debatir y hablar de artistas que tengan que ver con la Yeltsin que uno tiene puesta. O sea, yo coqueteaba con eso. Entonces un día, literalmente, haciendo... Yo a una entrevista recuerdo como si fuera a los Pong Breakers, Charlie Felito, cuando llegamos al estudio, llegamos los dos en Jersey. Y yo le digo a Mikey, papi, ¿tú a ti te gusta en qué? Y me dice, no, yo tengo pocas. Pero yo le dije, papi, no, pues vamos a hacer esto así, así, así. Y de ahí para adelante seguimos haciendo el tag team en Jersey. Y tratamos de combinar el baloncesto con la música. Y hasta el sol de hoy me dan un palo gracias a todo el mundo que le ha gustado y lo apoya para tener la mente por eso. Esta güey contigo en, si no en todas, en la gran mayoría de esos tag team. El 98%. Y me los disfruto siempre. Háblame de hasta ahora cuáles han sido tus favoritas. Sin hablar de Don Humer. Sin hablar de Don Humer porque obviamente... Esa es la pieza. Esa es la pieza. Esa es la entrevista que tú querías hacer. Este... Dime la tuya, papi. Dime la tuya para yo saberlo. Personalmente... Voy a entrar aquí un momento. Oye, mi gente, esto es... Voy a estar haciendo un podcast aquí en la cancha. Perdónen que interrumpa así de la nada. Esta es la cancha de Menilla y el parque de Menilla. El que sabe de aquí, sabe lo... Esto es casi turístico. Aquí grabamos el podcast de Polaco. Uno de los podcasts de Polaco cuando todavía, ¿verdad? No colaborábamos con Mikey. Y aquí hice todo. Esa cancha de abajo era la primera. Ahí se corría el skate. No se aprecia muy bien, pero... Arriba, pues... Vengo a ver las facilidades para hacer otro podcast. Y contestando tu pregunta... Oye, no me dijiste la tuya, ¿verdad? No, todavía, pero... Dime la tuya y yo te voy a disparar. Yo te voy a ser honesto. A mí... La experiencia más bonita dentro de esos podcasts ha sido el día que entrevistaste a Kendo. A Kendo, verdad. Porque entrevistamos a Kendo y después de ahí salimos para el concierto de Mora. Wow, sí, cierto. No recordaba de eso. Y lo vimos de pasar de una entrevista a romper esa tarima, ese concierto. Y... Yo pienso igual que tú. Estaba hablando con Mike el otro día y ni se acordaba de ese dato que de ahí salimos para la entrevista. Eh, perdón, para el concierto de Mora. En el Coca-Cola. Definitivamente el Kendo está en mi top three. Pero si hay una que yo me goce mucho, mucho, mucho... Eh, te voy a dar el top three. Fue la de Nardo. Fue Ángel y Cris, que fue reciente. Eh... Diadra, brother. Hay mucha, Diadra, hay mucha, bro. La Dalesi que no salió. Esa la vamos a sacar. Como Bonnie, las que no salieron. Pero, pues, que te digo Nardo. Dame Nardo. Dame Ángel y Cris. Y... Guau. Dame... Dame Kendo también. Que Kendo tiene que estar en top three. Definitivo. La gente preguntaba mucho en los comentarios sobre Kendo. Sí, sí. Es como un tema que va arraigado mucho a la pulpa. Háblame un poquito sobre... Es un poquito difícil desligarme de eso. Y no quiero desligarme porque es sangre de mi sangre. Sería incapaz de desligarme. Pero... Tú sabes, llega el punto que yo no puedo contestarlo todo. Recuerda que Kendo tiene su carrera. Él tiene su país. Él maneja todo lo de él. Yo sí les puedo decir que yo he escuchado. Y tú estás tras cámara. Pero papi, vamos a ser real. Tú has escuchado. Todo el que está en mi círculo he escuchado y sabe. Puede dar fe. De que Kendo tiene muchísima música. Mucha música. Mucha música con los artistas que ustedes ni se imaginan. Que no la saque. Que no quiera sacarla. Que no esté en la calle. Eso no es una pregunta para yo contestarle. No me corresponde. Y aparte de que no me corresponde. Yo no sé el 100% de la veracidad de las cosas. Porque yo no estoy ahí. Sí les puedo asegurar que tiene temas para decirlo claro. Con Bad Bunny, con Anuel, con Ozuna, con Jay Cortez. Tiene varios. Tiene muchos juntes. Se escucha a Odd Day. Está súper bien. Tiene un súper estudio. Un súper estudio, pero del sueño. Y de lo que yo sé, está trabajando. Cuando sale, cuando esto, cuando lo otro. Yo no puedo decirle. Así que, por lo menos de Kendo, eso es lo que puedo hablarle hermano. Eso es lo que tengo para ofrecerle. Estoy indagando un poquito más en Kendo, que la gente quiere saber. Vi que he subido una foto con él como para el 2016. Háblanos un poco sobre tu experiencia con Kendo en ese tiempo. Si andabas con él mucho. ¿Cómo era la vuelta cuando estaba empezando? Curiosamente papi. Aquí Kendo venía a... Ahí en esos bleach. En esos bleach. Kendo venía a escribir. Pero te estoy hablando de que escribir las verdaderas canciones que ustedes ni se imaginan. Salieron de esta cancha. La cancha de menino. Ustedes pueden preguntarse. Cuando se le puso el techo fue en el 2000. Para que tengan una idea. Kendo siempre fue un creativo. Un virtuoso creativo con 20 ideas en la cabeza que no podía desarrollarla. Porque obviamente no teníamos el... No teníamos... El que no tiene padrino no se bautiza. Cuando... Para ese tiempo que él explotó. Yo no estuve... En sus comienzos sí, yo estuve siempre. Realmente. Yo lo llevaba para los estudios. Oseábamos. Todas las vueltas. Y todo era bello. Pero cuando lo cogen. Que él explota. Pero que explota feo, feo, feo. Yo llegué a visitar tantos y tantos estudios. Que a mí la gente me ven y me dicen. Papi, yo te conozco de antes. Y yo le refresco. Bueno, uno era más pibe, más flaco, más... Pero visité muchos estudios. Te puedo decir que Kendo en el 2010. Sin que se me queden a por dentro. No había para nadie. Que era el del momento. Era la moda. Era la norma. Él decía cómo era que se iban a hacer las cosas. El maleanteo agarró por el sartén. El sartén por el mango. Los poquitos reggaetones que hacía. Súper duro. Las historias ni te digo. En el género todo el mundo lo quería. O casi todo el mundo. Ya... ¿Qué te puedo decir? De lo que me preguntaste en todos los estudios estuve. En el más que compartí fue el de Super J. Saludos a Super. Que Super tiene canciones todavía de él. Canciones súper cabronas. Y mucha gente. Tiene muchas canciones. Antes le entrevistamos a... A... ¿Cómo se llama el pan? A Danny Fornaris. Y me estaba hablando del tema que él tiene con Voltio. Perdón, con Don Omar. Pero eso era un tema que él se lo escribió a Voltio. Para tú escribirla a Voltio, tú tienes que ser un hijo de puta. ¿Entiendes? Voltio no dejaba que le tocaran el... El bolígrafo. Y ese tema, viviendo con el enemigo. Busquen ese tema. Ese tema no era así. Danny me dijo que me lo iba a buscar. Para yo mostrárselo. Viviendo con el enemigo era un tema de Voltio. Escrito por Kendo. Después no sé a qué llegó. Y Kendo lo hizo. Lo tiraron en mis de Orfan. A mí en lo personal no me gustó. Pero eso era un súper tema. A lo que voy. Yo puedo decir que Kendo visitó todos los estudios. Y colaboró con todo el mundo. No pierdo la fe. De que se posicione. Y gracias por el apoyo, hermano. Especialmente a Chile. De Chile sí está pendiente. Hablando de Chile. ¿Qué te falta por hacer ahora mismo? ¿Qué tienes en tus planes? Estamos empezando el año todavía. Pero antes de verano. ¿Algún podcast? ¿Algún viaje? ¿Alguna idea? Sí, sí. Estamos detrás de las figuras grandes. Queremos entrevistar gente de la talla de Don Omar. Hablo con Wisin mucho. Es como un padrino para mí. Y bueno, en cualquier momento va a pasar. Pero tengo esa visión. Entrevistar gente grande. En algún momento el concepto que tenemos del bar. Queremos llevarlo al público. Ya sea en tarima. Ya sea en pantagia grande. Como sea. Queremos llevarlo. Exponerlo a un público. Porque eso es un concepto. Una dinámica que realmente nosotros ni monetizamos. Nosotros lo hacemos por amor al arte. Pero viendo el apoyo. Y como la gente lo ha cogido. Yo pienso que hay que llevarlo más allá. Darle un update. Por eso nos han visto más disparas. Hemos mermado un poquito. Porque queremos llevarlo al otro nivel. Aparte de eso el táctil. Lo mismo. Seguir dándole. Seguir innovando. Seguir haciendo 20 cosas. Quiero hacer muchas cosas con los nuevos talentos. Yo hablo con Nardo mucho. Y Nardo me tiene a mí. Drafteando. Y escouteando los nuevos talentos. Tú sabes. Yo estoy en toa. Y quiero estar en toa. Quiero estar en la nueva. En la vieja. Quiero estar buscando la historia detrás de la historia. Ese es el plan papi. Yo estoy ahora mismo. Donde yo quería estar hace mucho tiempo. Haciendo lo que me gusta. Lo que me apasiona. Y con el favor le digo. Vamos por encima. Tú eres parte de esto. Vamos por encima. Un mensaje para la gente. Un mensaje. Papi. Todo el mundo. Todo el mundo. Que esté. Que tenga ahora mismo. Viendo este video. Algo en su mente. Llévelo a cabo. Desarróllalo. Mete manos. O sea. No. 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 Yo en verdad. Yo entiendo que yo lo hice. Fuera de tiempo. Yo tal vez. Pude haber hecho esto. Más joven. Y a lo mejor. Kendo siempre me lo dijo. Y siempre me lo reprochó. Pero. Si usted está en edad. Y aunque no esté en edad. Te apasiona algo. Y tiene esa piedrita en el tenis. Sácalo. No tienes todo el tiempo. Pues dedícale una o dos horas. Y ve desarrollando. Ve desarrollando. Ve dándole forma. Que a la largo. Ustedes van a ver. Que. Por algún lado. Por algún lado. Se le va a dar. Porque la pasión. Lo que tú tienes en el corazón. Y qué sé yo. Eso no falla. La intuición. Eso no falla nunca. Se los digo yo. Que empecé esto de cero. El que está detrás de las cámaras. Yo ni lo conocía. En un momento. Hicimos el click de inmediato. Fue. De cero a cien. De una. El mismo compromiso que yo. Tenía la misma visión que yo. Y hoy en día. Nosotros llegamos. Y somos una. Una pequeña empresa. Una pequeña firma. Una pequeña marca. Que donde nos ven. Gracias a Dios. Y sobre todas las cosas. Respeto damos. Respeto recibimos. Nosotros llegamos. Y nosotros somos respetados. Nosotros somos respetados. Por los grandes. Por los de ahora. Y es algo que nosotros. Que por eso es que yo digo. Dios sabe cuando hacen las cosas. Porque tal vez más chamequitos. No fuera lo mismo. Pero ahora nosotros llegamos. Nosotros siempre fomentamos el respeto. La unión. La seriedad. El compromiso. Y eso es lo que nos dan para atrás. Yo estoy bien agradecido del género. Bien agradecido de todo. El que puso. Un granito de arena. En lo que es la pulpa. Súper agradecido. Y nos resta más mano. Que decir que. Que todo el mundo persigue a sus sueños. No se deje. Y hay pulpa para rato. Si ustedes quieren. Vamos a seguir haciendo. Dándole continuidad. A esto de la vuelta con la pulpa. Porque. Está chuevere. Está naís. Súper. Estamos activos. Dale like. Campanita. Todo. Debe todo. Dale like. Campanita. Siga. Pueden seguirme a mí. En todas las redes sociales. El chunai. En todas las redes sociales. El flaco. Lemoac. En todas las redes sociales. Nosotros somos un equipo pequeño. Pero así mismo pulpa. No sabes. De que te vale ser un. Un vaso de jugo. Bien que ahora un artificial. No. Nosotros somos poquitos. Pero somos el concentrado. Así que eso es lo que tú tienes que ver siempre. Saludos de vida familia. Los veo. Voy para aquí para la cancha. Acerquear algo. Que tenemos algo pendiente. Los quiero.